Puro carriles de la zona, la mera riata de la sal. Desde Anahuac Nuevo León, señores traigo un corrido, va dedicado un potrillo, de todos muy conocidos, lleva por nombre el charrito, oigan bien lo que les digo. Y en la pista del Tejano, lo ha venido a demostrar, se ha coronado campeón, aquí les voy a contar. El día cinco de diciembre del año noventa y nueve. Como a las tres de la tarde, el charrito y la cuatralba, querían refrendar sus marcas, de ser dos de los mejores. Puro carriles de la zona, la mera riata de la sal.